Me llamo Soraya González Guerrero y mi formación profesional es periodista. Y trabajo en una cooperativa de trabajo donde somos seis socias trabajadoras. Llevo diez años trabajando en esa cooperativa que se llama Pandora Mirabilia y donde intentamos interconectar la comunicación con el feminismo. Viene de un colectivo feminista que estábamos en la facultad de periodismo, que se llamaba Meigas, el colectivo, y cuando acabamos la carrera de periodismo no nos gustaban los trabajos que había porque eran casi todos de publicidad. Estaba muy mal el mercado laboral y los trabajos que había no nos satisfacían y queríamos hacer algo más relacionado con la educación y la comunicación y con el feminismo. Entonces veníamos de trabajar en temas colectivos y del activismo. Entonces queríamos también como politizar nuestro ámbito laboral y decidimos crear una cooperativa. Una cooperativa quiere decir que no hay jefes ni jefas, que es como que es una estructura horizontal, la propiedad es de todas, hay una igualdad salarial y funcionamos de forma asamblearia. Tenemos asambleas cada 15 días, intentamos que sean. Y ahí pues vamos, en las asambleas siempre el punto del día es los trabajos que estamos haciendo, hay un punto económico, luego también ahora estamos en una cooperativa de segundo grado, que se llama Tangente, que somos como 18 cooperativas trabajando en red. O sea, nosotros ahora mismo en la cooperativa estamos todas contratadas, tenemos un local alquilado, tenemos una contable, tenemos una gestora, y luego cuando hay años que van mejor, por ejemplo este año nos ha ido mejor que otros años, o sea, ha habido años que no ha ido tan bien, pero nunca hemos dejado de cobrar el sueldo, y lo que hacemos es que cuando tenemos, cuando hemos generado más ingresos, porque hemos trabajado mucho también, pues lo que hacemos es que luego intentamos tener más vacaciones, pero también hacemos inversiones, por ejemplo ahora tenemos como una idea de hacer más materiales, de hacer más materiales como un cuento propio, entonces todo eso es como una apuesta de Pandora para seguir haciéndolo. Nosotros tenemos una jornada de siete horas, e intentamos llevar un poco el cálculo de las horas que trabajamos, solemos tener un cálculo de las horas y decir, pues yo este año o estos seis meses he trabajado 50 horas de más, entonces intentamos luego compensarlo en vacaciones, tener más vacaciones, o de pronto dices, pues me cojo este día libre para compensar, y es que cargos como tal no hay, hay una que se encarga de llevar todo el tema del local, materiales, informática, como que intentamos y luego coordinamos proyectos, o sea que hay proyectos que van saliendo y siempre hay una persona que la coordina, aunque seamos cuatro o varias en el proyecto, hay una persona que coordina ese proyecto. Hacemos muchas cosas de formación y de intervención social, desde talleres de prevención de violencia de género, violencias machistas, talleres de amor y sexualidad, y hacemos mucha formación en relación con estos temas, tanto con primaria como secundaria, como grupos de mujeres, población adulta, esa sería como una línea, o sea intervención social y formación, también hacemos formación online, con temas de perspectiva de género, tenemos como varias de nosotras somos periodistas, y nos gusta escribir, pues sí que tenemos varios cursos de escritura creativa, con perspectiva feminista, que estos son así como cursos que nos apetecía hacer, y que hemos buscado la forma de hacerlos, no nos lo han financiado desde ningún sitio. También hay un curso que hacemos online, que es el de ecofeminismo, que lo llevamos haciendo, yo creo que ya lleva 16 ediciones, luego hacemos consultorías, consultorías para hacer planes de igualdad, para transversalizar la perspectiva de género en una organización, hemos hecho varios planes, para incluir la perspectiva dentro de la organización, tanto en la comunicación, como en las relaciones que tiene la organización, en los planes que hace, en cómo se comunica, también tenemos una pata que antes no la teníamos tan nombrada así, pero que sería como gestión cultural, porque sí que hemos hecho, por ejemplo, estos dos últimos años hemos hecho dos exposiciones, relacionadas con las violencias machistas y los feminismos, entonces hemos tenido que pensar desde cómo divulgar a la población general estos temas, y desde los soportes, desde cómo hacer algo, desde cómo moverlo por diferentes distritos, en diferentes espacios, y es una línea que nos ha gustado mucho, que nos parece que tiene mucha potencialidad. Pues, por ejemplo, el cuento propio, ahí fue una apuesta, nos pusimos a hacerlo, no teníamos presupuesto, nos pusimos a escribir los cuentos, nos alíamos con una música, que también ha escrito Camila Monasterio, que ha escrito parte de los cuentos, y ahí luego hicimos una campaña de microfinanciación, un crowdfunding. Y estuvimos como un año dándole vueltas a la idea, seleccionando las protagonistas, las temáticas, y luego ya empezamos a hacer la campaña de microfinanciación, y ahí más o menos hicimos un cálculo aproximado de lo que iba a costar producirlo, o sea, lo que iba a costar pagar a los locutores y a las locutoras, imprimir, maquetar y el diseño gráfico, todo también con un presupuesto bastante ajustado, o sea, que no eran los precios del mercado, o sea, hemos pagado a todo el mundo, pero a veces no han sido los precios que hay en el mercado, lo que pasa es que muchas de esas personas que querían estar en el proyecto les encantaba, y las horas, por ejemplo, de escribirlos, eso no está dentro, o de difundirlo, porque hacer una campaña de microfinanciación lleva mucho trabajo, y tienes que hacer un plan de comunicación, pero luego se han vendido otros retornos, o sea, ha tenido retornos de que a nivel de promoción nos ha conocido mucha gente, muchas organizaciones, nos han salido luego, hemos podido usar esos materiales, los podemos usar en nuestras propias formaciones, y entonces, como que igual el presupuesto de la campaña del crowdfunding no cubría todos los gastos, pero el retorno que está habiendo, pues es que no se podría monetarizar, porque es mucho, el retorno simbólico. Para nosotros lo ideal es que sea una intervención integral, y que sea de continuidad, pero eso, desde que hemos empezado hace 10 años, eso ha ido, cada vez lo han ido recortando, sí que había proyectos hace 10 años, de hecho había uno que hacíamos entre varias cooperativas, que se llamaba Con Vistas a la Igualdad, y era un proyecto que tocaba todos los tramos educativos, eran muchísimos talleres, y había formación a AMPAs, y a familias, y también al profesorado. No hay un compromiso, no hay un interés real por temas de igualdad, entonces se reduce a días D, al 8 de marzo y al 25 de noviembre, pero por parte de los políticos, no hay un interés en temas de igualdad, y sí que hay un interés por la gente técnica, sobre todo mujeres, o sea que nos encontramos muchísimo interés, de pronto por profesoras y profesores en colegios, en institutos, que de pronto ahí sí que, como que ves que hay un interés por contactar, por ver cómo seguir, por pedirte luego información, materiales. Nosotras no suplimos al profesorado, porque sí que vamos durante el horario lectivo, que eso es súper importante, porque eso le da como una autoridad a lo que estás haciendo, que no sea solo una actividad extraescolar, sino que dentro del horario lectivo, pero nosotras somos profesionales, que van al aula, que se suele quedar el profesorado, entonces damos los talleres en el horario lectivo. Puedes incluir la perspectiva de género en tu asignatura genérica, pero ya que encima le estés exigiendo que no es experto en relaciones afectivos sexuales, pero así como hay un psicólogo o una psicóloga, y a veces no hay una persona coeducadora en los centros educativos, entonces eso lo que hacen es que viene gente profesional y entra de fuera y entra al aula, y esas personas pueden estar contactadas por una empresa, pueden ser de una cooperativa... Trabajamos mucho con administraciones públicas, o sea, todo lo que es intervención social en colegios o en centros educativos, o con mujeres mayores en centros culturales. También hemos trabajado mucho con ONGs, hemos hecho procesos de consultoría, tanto para incluir la perspectiva de género en la organización, como para hacer planes de comunicación, para hacer materiales didácticos. He hablado mucho de la parte de intervención social y de formación, pero por ejemplo, en los cursos que hacemos de escritura feminista, ahí el perfil son chicas jóvenes, sobre todo mujeres, muchas veces son universitarias, o incluso algunas más mayores, jubiladas, que les gusta la escritura y tienen interés por el feminismo. En los cursos que hacemos de cofeminismo, hay un perfil también de mujeres, mayoritariamente, sí que ha habido hombres en muchos de los cursos, pero el 10% o el 5%, pero sí que hay un interés de formación y de saber de cómo conectar en este caso la ecología y el feminismo. Y es un perfil de... La verdad es que hay mujeres jóvenes y más mayores, y hay jubiladas, hay mujeres de aquí, de todas las comunidades autónomas, incluso a veces de América Latina, también se han apuntado. Y algunas a veces están en organizaciones y entonces quieren como formarse para luego volcarlo en su organización. La educación también cada vez tenemos más... le estamos dando mucha importancia también a la comunicación. O sea que ahora también estamos haciendo muchos planes de comunicación, por ejemplo estamos en un proyecto que se llama Juntas Emprendemos, que somos varias cooperativas, que hacemos cursos de formación con mujeres que tienen una idea de negocio, entonces además donde vinculamos la economía social y solidaria con el feminismo, y nosotros hacemos la parte de comunicación. Pues cuando el objetivo de tu trabajo no es el lucro, ¿no? O sea que por supuesto es poder pagar el trabajo, pero hacer un trabajo en condiciones de calidad, de dignidad, y luego intercooperando, para mí es fundamental trabajar en red, y a mí no me interesa crecer potencialmente, a mí me gusta muchas veces abrir redes, ayudar a otra gente que genere sus propias cooperativas, y cómo poder... o sea que no me interesa de pronto que Pandora sea una multinacional, lo que me interesa es que haya muchas Pandoras y que trabajemos en red, ¿no? Todas juntas. Entonces eso, la intercooperación, el trabajo digno y de calidad, yo creo que es muy importante también el cuidado y el autocuidado dentro de las cooperativas, el poder que sean sostenibles, hablamos de la sostenibilidad integral, ¿no? Que sea sostenible económicamente y que sea sostenible humanamente, ¿no? O sea que cómo gestionamos los estreses, los picos de trabajo, ahora por ejemplo nosotras, que estamos en un momento que te decía de crisis de cuidados, porque varias van a ser madres, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en un momento en el que va a haber varias bajas laborales y cómo gestionamos eso sin volvernos locas y podiendo garantizar luego el acceso otra vez a la cooperativa en las mismas condiciones, ¿no? Para mí el feminismo es feminismo porque es feminismo en plural y hay muchas corrientes y es muy diverso y a mí me gustan, además, como que hay cosas que leo del feminismo y de la diferencia que me reverberan, del ecofeminismo, ¿no? Como que hay muchas corrientes y a mí me parecen todas increíbles y que de todas se pueden aprender y que de hecho muchas corrientes y hay muchos debates que aprenden unas de otras y que yo de pronto rechazo algo porque alguien ha creado ese concepto. Entonces, creo que no hay que rechazar ninguna de las corrientes y para mí es imprescindible que el feminismo sea anticapitalista. Si no es anticapitalista, pues puede ser... Sí, o sea, como que me parece que es incompatible, ¿no? O sea, que este modelo capitalista es un modelo insostenible y machista, ¿no? Entonces, tiene que ser un feminismo anticapitalista y abierto a la diversidad, ¿no? Que no hable solo por un modelo de mujer. No hay un sujeto de mujer. Hay muchas formas de ser mujer y de ser feminista. Nos definimos como feministas y tenemos una apuesta súper clara por el feminismo y lo que ha podido cambiar es que hemos ido pensando nuevas formas de divulgar los feminismos como, por ejemplo, las exposiciones como, por ejemplo, los cuentos que hemos escrito, ¿no? Como que estamos también buscando formas más artísticas y más creativas de hacer que el feminismo llegue a la cuarta capa de la cebolla por usar una metáfora y que no se quede solo la gente convencida. Pues yo creo que ahora mismo estamos bastante consolidadas y creo que ahora mismo hemos pasado por... La crisis no ha conseguido pararnos y yo creo que hemos pasado los peores años y que ahora ya tenemos una trayectoria, tenemos nuestros propios proyectos, o sea, que tenemos proyectos nuestros y yo creo que además como que hemos aprendido a diversificar, ¿no? A no tener un monocultivo que de pronto viene una plaga y te quedas sin nada, ¿no? O sea, como que sembramos en muchos espacios y siempre estamos como abriendo nuevas puertas, nuevas vías y creo que eso es la clave de nuestra fortaleza. Entonces, pues creo que yo veo Pandora como mi... Es mi vida y es mi trabajo y es mi comunidad, ¿no? Entonces, creo que todavía nos quedan... O sea, que nos quedan muchos años y irán cambiando, ¿no? Pues igual entra gente o hay gente que se pedirá excedencias o... O sea, que le veo un... Le veo un futuro largo con cambios y con idas y venidas. Pues el objetivo es poder incidir en las políticas públicas que haya... O sea, que pueda haber muchos proyectos para todo el mundo, no solo para la gente que pueda pagarlos, ¿no? Que todos los cursos que hacemos pudieran llegar a muchísima gente. O sea, para mí el objetivo es que el feminismo y la educación en valores y la igualdad de oportunidades pues llegue al máximo de gente posible. Y nosotras no somos afortunadamente no somos las... las únicas que pueden hacerlo, ¿no? Sino que hay muchísimas más entidades y colectivos y organizaciones. Gracias. Gracias por ver el video.